Hola chicas y chicos, bienvenidos y muchísimas gracias por acompañarme un día más. Hoy vamos a hacer una cestita multiusos, una cestita que vale para que todo lo tengamos organizado. Soy Toñi y esto es Barrios Atelier. Bueno, pues como os he dicho, hoy vamos a hacer esta cestita, que esta es particularmente para un bebé, pero la podemos hacer como esta, que la tengo para la costura, para cositas de la costura, lo veis, para las cajitas de los alfileres, se puede tener también, la podemos hacer ahora como la que vamos a hacer hoy con motivos, la tela tiene motivos navideños y le vamos a hacer para en navidad poner los dulces, bombones, para hacer un obsequio, rellenito de bombones y quedáis geniales. Entonces hoy la vamos a hacer con las telas navideñas. Como os he dicho, vale para todo, esta es de bebé, esta es de costura, tenemos para los, esta va a ser para, como digo, navideño, para los dulces o para lo que queramos, para el baño, dependiendo del tamaño, para un montón de cosas. Bueno, para ello necesitamos, vamos a ver, necesitamos dos rectángulos de tela, yo la voy a hacer con motivos navideños, tanto por el interior como por el exterior, dos, dos rectángulos, no, dos cuadrados de tela de 30 por 30, este va a ser el interior, lo voy a poner más llamativa con el verde, 30 por 30, otros dos cuadrados para el exterior, 30 por 30, y foam o estabilizador, 32 por 32, ¿por qué le ponemos al foam o el estabilizador dos centímetros más? Porque va a ir acolchada, cuando la acolchamos le pongo como dos centímetros más, porque a la hora de acolcharla encoge, ya sabéis lo que es el foam, yo lo compro porque es más baratito que el estabilizador, es esta especie de espumita, que por un lado va forrada con una tela, como de nylon raso, y por la otra es la esponjita, y el estabilizador no tengo, porque es mucho más caro, casi siempre uso foam, no confundáis estabilizador con guata gruesa, de la gordita, no, el estabilizador también es espumita, una goma espuma, que cuando lo arrugas, luego vuelve a su ser, como el foam, y es que hay personas que le llaman a la entretela estabilizador, o a la guata, y no lo es, la guata, ya sabéis, es de algodón o acrílica, y la entretela, aunque sea durita, y lo deje así recio, rígido, es entretela, es papel gordito o tela gordita, o finita, da lo mismo, pero esto es, el estabilizador es una goma espuma, lo mismo que el foam, lo que va a ser, como os he dicho, el estabilizador es mucho más caro que el foam. Bueno, dicho esto, aparte de esto, el material de costura, alfileres, agujas, los hilos correspondientes, tijeras, la cinta métrica, el bolígrafo pilo, que es el que se va con el calor de la plancha, máquina de coser y ganas de coser también, manos a la obra. Lo primero que vamos a hacer es pegar la tela exterior a la foam, o al foam, como lo llaméis, masculino o femenino, no os da igual. Entonces, lo primero que voy a hacer es proteger la base, porque, ¿qué pasa? Que con el splinter de pegamento se queda todo pegajoso. Entonces, ponemos el foam, vamos a quitar cosas de aquí, y como lo voy a poner el exterior verde, ¿lo veis como es un poquito, un centímetro por cada lado? Lo pegamos con este spray. Quitamos un poco, la mitad y luego la otra mitad. Con el otro cuadrado de tela hacemos lo mismo. Ahora lo haremos. Y haremos rayas, vamos a hacer las rayas para... Podéis acorcharlos con el dibujo que queráis, o líneas rectas, diagonales simplemente, o cuadrados como estos. Ondas, si las dibujáis, yo voy a hacer cuadrados que quedan muy sencillos y muy bien. Vamos a coger... Se había cogido el verde, pero el verde con el verde no se va a ver. Entonces, ponemos la regla en ángulo de 45 grados. A ver... Bueno, vamos a quitar esto para que lo veáis. Bien. Y aquí hacemos esquina con la tela, no con la foa. Y ponemos 45 grados. ¿Lo veis? Ya en algún que otro vídeo lo hemos hecho. Y marcamos. Y... Uy, qué poquito se ve. Vamos a ver si lo ponemos otra vez, porque si no, cuesta trabajito. Algo se ve más. Ahora, cada cinco... Si tenéis reglas de centímetros, pues lo hacéis... Yo voy a hacer cada dos pulgadas. Que son más o menos cinco centímetros. ¿Lo veis? Una pulgada, otra pulgada, cinco centímetros. Y un poquito más. Porque cada pulgada mide 2,54. Entonces, yo lo voy a hacer a dos pulgadas de distancia. Ponemos la regla. Y hacemos la otra raya. Y cada dos centímetros... Esta se ve mejor. Vamos haciendo las rectas. En diagonal. Luego damos... Hacemos a la contra. También a 45 grados. Vamos que nos salga todo igual. E iremos haciendo... Los cuadritos. ¿Sí? Pues voy a hacerlo. Pego el otro trozo de tela en el foa. Y os lo muestro. Mirad. Ya le hemos hecho la cuadrícula. ¿Lo veis? Pues ahora por cada rayita, cada cuadrícula, le vamos a pasar un pespunte o un sisal pequeñito. Yo en este caso le voy a hacer un pespunte en el tres. En el número tres voy a pasar el pespunte. ¿Vale? Como está pintado, nos guiamos muy bien. Así que voy a máquina, le paso los pespuntes, recortamos. Lo sobrante del foa y a seguir cosiendo. Ya sabéis, para colchar del centro hacia un lado, del centro hacia el otro. Para que no salgan arrugas. ¿Vale? 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 Una vez que ya lo hemos recortado, está cosido, los pespuntes, lo hemos planchado para que se vaya el color del rotulador pino, pues lo vamos a planchar, lo hemos recortado y le vamos a hacer las esquinas para hacer el fondo. Entonces, como siempre os digo, tenéis cuadritos de estos en cartulina, en cartoncito o en acetato y así os resultará más fácil y más rápido. Ponemos las esquinas, que son de seis centímetros, le vamos a hacer el fondo de seis centímetros, más uno que pierde, a la hora de coserlo, será como siete, pero le ponemos seis centímetros en el cuadradito. Pintamos, tanto en la tela exterior, en lo que ya tenemos acrochado, como en la tela interior le hacemos el fondo, ¿vale? Hacemos esto y aquí. Y ahora lo recortaremos, este ha salido un poco lareado, parece, sí. Aquí le vamos a poner bien. Aquí. Ahora lo recortaremos y cuando lo recorte, os digo lo que hacemos. Una vez que tenemos los dos lados recortados, todos, tanto en el, en la parte exterior como en el forro, lo abramos. Y vamos a coser esta parte, a un centímetro. A un centímetro, yo lo voy a medir con la regla. Y lo dibujamos. ¿Por qué lo hacemos a un centímetro? Porque como esto es gordito, si lo hacemos a la anchura del prensatela, luego se nos queda la costura un poco churra. Si no hubiéramos acolchado, esto lo dejamos libre y regordamos un poquito el foie. Pero como lo hemos acolchado, pues se queda todo sujeto. Y para no estar quitando el pespunte ni nada, pues lo cosemos a un centímetro y no pasa nada. Vamos a ponerle la filzita porque aquí los alfileres poca, poco atraviesan. Entonces ahora vamos a coser todo esto entero. La base. Luego los laterales. Pero antes de coser los laterales, en la base, lo cosemos. Y una vez que esté cosido, lo abrimos y le hacemos otro pespunte, para que se quede bien asentado, en la parte de abajo. ¿Vale? Lo que hace el fondo. Voy a coserlo, le echo el pespunte también de aplomo y os lo muestro otra vez. Mirad, hemos cosido la costura y luego le hemos echado el pespunte de aplomo. ¿Lo veis? Para que al darle... Mirad, aquí le damos la vuelta y lo tenéis. Porque como es gordito, con el foin se queda demasiado mullidito, pues entonces con la plancha no se asienta lo suficiente. Le hacemos el pespunte y se queda genial. Ahora que hacemos los laterales. Los laterales en el que medimos también un centímetro a cada lado. Y lo pintamos. Y el otro. Haciendo con las reglas que está de centímetros. Y queda bien. Lo mismo que estamos haciendo con la parte exterior, hacemos con el forro. ¿Vale? Ahora cosemos esto. Una vez que lo hayamos cosido, montaremos las esquinas para hacer el fondo. Pues lo coso a máquina, preparo el forro y os lo muestro también. Y nada más que nos queda coser las esquinas. Pues ya tenemos cosido el fondo con su pespunte de aplomo y los dos laterales, que aquí no lleva pespunte de aplomo. Simplemente con la plancha. Y el forro también. El fondo, los laterales. Simplemente que en el fondo le dejamos una abertura. Al forro le dejamos una abertura para poder darle la vuelta. ¿Lo veis? Ya están estas dos cositas cosidas. Ahora ¿qué hacemos? Ahora cuadramos las esquinas. Que coincidan costura con costura. Una jaja. Y pasaremos también a un centímetro. Y pasaremos también a un centímetro. Una vez que le hemos cosido las esquinas que le hacen el fondo, las recortamos un poquito. Para que luego no nos estorbe. Tanto a la parte exterior. Como lo que va a hacer el forro. Un poquito. Y aquí exactamente igual. Ya veis que es un trabajo muy fácil. Siempre digo lo mismo, pero para las que estáis empezando creo que viene muy bien. Bueno, ya están las partes, las dos, lo que son las cuatro esquinas cosidas y recortadas. Ahora volvemos. La parte exterior hacia afuera. Sacamos bien las esquinas. Mirad cómo va quedando. ¿Lo veis? Si veis que es muy alto. Como le vamos a dar la vuelta. Parece que es muy alto. Pero no. Pero que lo queréis más bajito. Pues recortáis. En vez de poner 30 de largo. Pues le ponéis 28. O 27. O 25. Depende porque. Depende del tamaño de alto que lo quedáis. Pero mirad. Una vez que se dobla. Este es más bajito. Depende de las medidas que le pongáis. Que lo queréis más grande. Pues en vez de 30 por 30. Pues 35 por 30. Si queréis más alto y más. Y el fondo lo mismo. Pues 35 por 30. Que lo queréis. Pues eso. Más cuadrado. 35 por 35. 40 por 35. Eso ya vais jugando a vuestro gusto. Para hacer la sextita. Que la crema es pequeñita. Pues 25 por 25. O 25 por 22. Eso ya a vuestro gusto. ¿Qué hacemos ahora? Introducimos la parte exterior. En el forro. Uy. Aquí se me ha descosido. Bueno. Pues ahora lo coseremos. Voy a deciros. Por este lado. Al cortarlo. No se ha rematado bien. Aquí sobra un poquito. Así. Ponemos costura con costura. Ya sabéis. Ya me habéis visto. Me parece que. En otras cestas. En mochilas. Siempre el forro. Pongo costura con costura. En este caso abierta. No es como en otros. Vídeos que hay que. Perdón. Que pongo. Una costura hacia un lado. La otra hacia el otro. Para que. Hagan como un engranaje. No. Aquí las dos costuritas. Abiertas. Y así. Ahora coseremos esto. Para que no se nos vaya. Vamos a poner todo el contorno. Con alfileritos. Le hacemos. Ponemos. ¿Lo veis? ¿Lo veis? Así. Al bordecito. Y le hacemos. Un pespunte. Pues también. Como un centímetro. A todo el contorno. Voy a la máquina. A coser. El descocido. Y cosemos. Todo el contorno. De la cestita. Una vez. Que le hemos cosido. Todo el contorno. Se le recorta. Un poquito. La costura. Si veis. Que sobra mucho. Le recortáis. Un poquitín. ¿Vale? Y ahora. Lo que hacemos. Es. Por esta abertura. Pues sacamos. La. Parte. Exterior. Con mucho cuidadito. Porque al tener. El foan. O la foan. Que no sé. Como se dice. Porque a una persona. Le llaman. El foan. Y otros. La foan. Entonces. Yo unas veces digo. Foan. Y otros. La foan. Esto. He dejado yo. Una abertura. Un poco pequeñina. Pero vamos. No se va a descoser. Porque está bien rematado. Y. Vamos. Poco a poco. Sacando. La parte exterior. Ya va. Yo les habré dejado. Como unos. 6 centímetros. Vosotros. Dejadle 8 o 10. Con tener. Un centímetro. A cada lado. Cocido. Del fondo. Lo veis. Es que le deja una. Una abertura. Demasiado pequeñita. Le dejáis 8 centímetros. Bien. Las costuras. La abertura. Se le cose. Y ahora simplemente. Que lo queréis dejar. Con un bordecito. Lo. 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 Lo podéis dejar. También tal cual. Y le hacéis. Un pespunte. Aquí. Justo. En la costura. Que también queda. Pero como le vamos a dar la vuelta. Esto. Si la hacéis más corta. Le dejáis el bordecito. Pero como nosotros. Le vamos a dar la vuelta. Simplemente. Lo llevamos. A la costura. Así. Al bordecito. Lo veis. Ponéis la costura. Así. Para hacerle. Un pespunte. Pues eso. A un centímetro. Más o menos. O en la anchura del prensatela. Eso ya. A vuestro gusto. Que le ponéis. Que le queréis poner. Un zig zag. Entre media de las dos costuras. También se lo podéis poner. Unos madroñitos. Un zig zag. Picolina. Como le decimos. Por aquí. En color doradito. Rojo. Verde. Color navideño. Vamos. Como esta es navideña. Color navideño. Que no. Que es para. Para beber. Pues lo podéis dejar. Tal cual. O ponerle. Algún. Una puntillita. Algún zig zag. Como he dicho antes. Alguna picolina. Unos madroñitos. Eso ya. A vuestro gusto. Pues. Lo. Lo ponemos todo. Así. Lo veis. Le hacemos. Un pespunte. Y doblamos. Y trabajo terminado. Ahora. Os lo mostraré. Otra vez. Que no podéis. Guiar bien. Con la anchura. Del prensatela. O con. La máquina. Pues. Un irmancito. Trabajo terminado. Le hemos hecho su pespunte, le hemos dado la vuelta, sacado un puño de unos 5 centímetros, le he puesto yo, vosotros si la queréis más bajita, pues el puño este lo dobláis más. Le hemos puesto la etiquetita, de hecho a mano, y hemos cerrado su costura también, la podéis cerrar, la abertura del fondo la podéis cerrar con puntada escondida o con un pespuntito al bordecito. Yo este viaje para andar más depresita la he cosido con un pespuntito. Pues esto es todo chicas y chicos, no me digáis que no ha quedado cookie, con cualquier tela que le pongáis podéis utilizarla para una cosa u otra. Esta navideña, pues para ponerla en la mesa con dulces navideños, si la hacéis más pequeñita con bombones, si tenéis que hacer un regalo en navidad, pues quedáis, esto lleno de polvorones aquí, en España, pues no me vea. Cualquier dulcecito que le pongáis, quedáis geniales, y además encima hecha por vosotros mismas. ¿Qué lo hacéis con telas otoñales? Pues relleno de nueces, de castañas, de frutos secos, muy propio de esta época. Vamos, y si lo hacéis con telas infantiles, pues para organizar las cosas de higiene del bebé, para el baño, para la cocina, con telas de cocina para cualquier cosa, para el pan. Lo hacéis con telas de cocina para el pan. Es una cestita que da para mucho, para lo que queráis, como digo siempre. Bueno, que me enrollo. Esto es todo por hoy. Chicas y chicos, si os ha gustado, os invito a que me regaléis un like. Si no estáis suscritos al canal, os invito a suscribiros, y a que compartáis los vídeos, para así me ayudáis, compartiendo los vídeos, porque se le da más difusión, que me viene muy bien. Y que le deis a la campanita, que si no, nos avisa YouTube, es dándole a la campanita, y a veces tampoco avisa, de que colgamos los tutoriales, uno cada semana. Y qué más deciros, chicas y chicos, que espero y deseo que os haya gustado. Y si se puede hacer, se hace. Las que estáis esperando los proyectos que habéis pedido, lo que sea, calma. La lista de proyectos es muy larga. Y claro, el canal es gratuito. Yo soy la que tiene que comprar el material, entonces, poquito a poco, voy haciendo las cosas según el material que tengo. Y no me enrollo más, chicas y chicos. Que espero y deseo que os haya gustado, y hasta la próxima. Que si se puede hacer, se hace. Hasta la próxima. Muchísimas gracias.